Nuestros secretos de hoy. Mañana a las 10 de la mañana comienza el juicio político más esperado en los últimos años. El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, comenzará a ser juzgado por la plenaria del Senado. Hay un informe mayoritario de la Comisión de Instrucción que pide declararlo indigno, separarlo de su cargo y levantarle el fuero para que la Corte Suprema de Justicia, en su sala penal, asuma la investigación penal correspondiente. Se cree que no habrá definición del caso. Solamente se establecerá el trámite que hay que seguir y resolver los numerosos impedimentos presentados a un buen número de senadores de la República. Se les podría marginar de su participación por haber expresado opiniones favorables o adversas al juicio político. El Centro Democrático liderará la defensa de Pretel y busca que se declaren nulidades y que el negocio regrese a la Comisión de Instrucción. Como se recuerda, el magistrado fue propuesto para la Corte Constitucional por el presidente Uribe. A Pretel le interesa que se acepten los impedimentos porque esta es una votación calificada. Pero se cree que, finalmente, Pretel será separado del cargo con una votación en contra relativamente alta. Se calculan 60 votos en contra, 30 a favor y 10 que no votarán. Esta votación, sin embargo, demorará unos 15 días, que es el tiempo que se calcula durará el juicio en el Senado.